Bueno, vamos a bailar pero de alegría con el juego que se aproxima. Mete el silbatazo a Donay Escobedo. Muy complicado, han sido campañas de pesadilla, los números no mienten. 17 contra 18, una cosa horrorosa. Avanza Chávez, atención que está el primero para el Veracruz del centro polaco. ¡Gol! Y para hacer su aparición en el fútbol mexicano, cayó en el área Vigori. A ver señor Martinoni, ¿le puede ser la primera? Sí, claro, claro, tiene que ir a verla, perfecto. La segunda jugada. Esa patada, esa es la que está viendo. Dice, penalti doctor, no que no. Se va preparando, llega entonces a cobrar Duque Galece. Notable, sobresaliente a la izquierda Galece, termina. ¿Dónde está Bricio? Centro que saca Galece, espérense doctor, que le acaba de fallar Duque. ¡Para mí otro penal! ¡Otro penal! Eso sí, eso sí. ¡Otro penal! ¡Otro penal! Se pone loco Otmar Várez. ¿Cómo? Andrade viene a cobrar el rojinegro, segundo penal consecutivo en un minuto. Atención, el disparo, ¡gol! ¡Gol! El trámite de partido parece que va mejorando su equipo. Cinco de Veracruz que buscaban, dos al rebote, no pasó nada. Estamos jugando. Vamos a ver. Ay, mano de Leiton. Se hizo de Mulas Petra, ¡penalti! En 33 minutos, con 30 segundos, llega Carrasco, 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 ¡carrasco! ¡Gol! ¡Gol! Lateral de Gobea, tocan hacia atrás para que venga Ricky, levantó la cabeza, intenta el centro. ¡Gol! ¡Gol! Hasta ahorita no hemos visto. Cinco que quieren del rojinegro, el centro otra vez. Galés se rechaza con los puños, la dejó por en medio, la sacaba Paganoni. Le marcan falta contra Clifo, reclaman los hombres del tiburón rojo. Se le van encima a todos a Escobedo, señor Medrano. Ahí están por esta jugada de... La pelota es rebotada en el muro defensivo, la recupera Jiménez. La toca González, vienen con Clifford. Clifford clavó el centro, interesante, está el tercero gol. ¡Gol! ¡Gol! Insiste en cinco en el área, otro centro. Madre santa de Deus, por pocos arma la ultra gorda en la zona baja del conjunto de Pérez. Atención, atención, vamos a ver, vamos a ver. Ahí viene. Manchón penal no, pero ahí está el segundo remate, atención, gol. ¡Ándale! ¡Gol! 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 ¡Del Veracruz! ¡Qué gola lazo en saque lateral Noya! La meta el primer palo, pelota peinada. Más allá del susto, no. Quiere ganar el Atlas sobre el final, atención, con el centro, Galés se regala, Galés se regala, ¡Gol! ¡Gol! Ha ganado el Atlas. Ahí está Guerrero con su parte bipolar y desequilibra.